Un teléfono inteligente no sería muy inteligente sin sus aplicaciones, y en Android, desde luego no faltan. Hay aplicaciones para todo, aunque algunas no destacan precisamente por su calidad. En Entretenimientos y Salud recopilaremos las mejores aplicaciones de Android al día de hoy. Solo incluiremos las mejores aplicaciones del 2022 o un poco antes, dejando por tanto fuera a los pesos pesados que ya conocemos de Google Play. Nos centraremos en aplicaciones que destacan por concepto, funciones o diseño. Polar 24 FPS. Quizás conozcas Polar como una aplicación de editar fotos, pero recientemente lanzó también un editor para videos bajo el nombre de Polar 24 FPS. Un editor de video sencillo con el cual puedes aplicar filtros y ajustes personalizados. Con Polar 24 FPS puedes personalizar un video con tan solo un toque. Además de hacer ajustes manuales como recortar, ajustar el balance de blanco, la granulación y aplicar efectos. Es una app gratuita, aunque algunos filtros requerirán el pago de la suscripción premium. Wombo. Wombo es una de las aplicaciones revelación del año, permitiéndote convertir tu foto o la de cualquier persona en un video corto cantando varias canciones. El resultado es muy bueno y la mayoría de los casos, cuando no lo es, suele ser aún mucho más gracioso. Lo cierto es que la aplicación para Android de Wombo es algo inestable, aunque se le perdona porque si logramos pasar todos los bugs con los que cuenta, las risas están garantizadas. Y además es gratis y es muy sencilla para crear tus videos de deepfake sin necesidad de crear una cuenta o suscribirte. Expose. Expose es una app para editar fotos en estilo Cyberpunk, que utiliza un procesado basado en la renderización por GPU para lograr efectos de glitch o parpadeo. En total te encontrarás 23 efectos y filtros distintos divididos en las distintas categorías que permiten convertir las fotos estáticas en pequeños videos de bucle. Capcode. Capcode es una app de edición de video de los creadores de TikTok. Es un editor de video muy completo y enfocado en la edición de videos verticales, que ofrece tantas posibilidades que parece mentira que sea una app hecha para celulares. Con Capcode puedes editar los videos que quieras en la resolución que quieras, incluso 4K HDR. Con este editor puedes ajustar casi todos los parámetros básicos del video, como el brillo, contraste, saturación, exposición, temperatura y cuenta por supuesto con una biblioteca enorme de transiciones, efectos y textos. Ya hemos llegado al final de este video, si te gustó dale a like, suscríbete y activa la campanita. Y no olvides dejarnos en los comentarios cuál de estas aplicaciones te pareció más interesante.